Bueno, pues ahora sí, vamos a llamar a nosotros aquí ya, a todo el personal, y nos vamos a poner serio. Vamos a buscar a quien la gente. Me los buscas a todo, ¿eh? En orden, en orden. Ahora de... vamos a ver. Llamada. A ver, a ese. A este. ¡Mira! A tope, ahí, ahí. ¡Alejandro el Pocho! ¡Alejandro el Pocho! ¡Hostia, Alejandro el Pocho! A él no hace tiempo yo... a este le gusta el canal. Vamos a hacer una videollamada con él. A este no, a este estará... ¿Voy? ¡Alejandro! ¡Dime! ¿Qué pasa? ¿Quién es? ¿Tú quién eres? ¿El Alejandro? ¡No! ¡Ahora se pone! ¿Ahora se pone? ¡Sí! Pues dile que lo llamo un paisano de borno. ¿Pero quién eres? Yo de borno, tú le dices el Michael Plansha. ¡Alejandro! Bueno. ¡Que te llevo a una plancha! Bueno. Sí, dime. ¡Alejandro! ¿Qué pasa, cojones? ¿Qué pasa, hijo? ¡Anda, anda! Pues nada, aquí estaba echando la fiesta. ¿La fiesta en Bilbao? ¿La fiesta en Bilbao, cojones? Yo soy de borno, tío. ¡Cállate, madre que parió! ¡Pues llame! ¿Tú tienes ganas de carnaval o qué? ¡Hombre, claro que tengo ganas! Después de 22 años de ausencia, yo creo que mi pueblo ya necesita verme, ¿no? ¿Y te hago una videollamada para que te vea a otro personal o qué? ¡Venga, al lado! ¿O te vienes para acá con un babacá o te vienes para acá? ¡Hombre, yo prefiero, si me dan la oportunidad, prefiero buscarme un babacá o en el come o los amarillos y cuando quiera con tanto estoy ahí! ¡Ah, ya, ya! ¡Era, pues con un amarillo y te vienes para acá! ¡Venga, por lo que tarde, voy a mirarlo y ahora a ver lo que tarde! ¡Pero una cosa ligera, eh! ¡Venga, dame cinco minutos! ¡Venga, adiós! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, artista! ¿Qué dice, Quillo? ¡Quillo, que va a venir, dice! ¡No lo puedo creer! ¡Pero es que a que venga, no! ¡Hombre, ve llamando a otro porque después de 22 años sin venir no se conocerá bien el cabillo! ¡No se viene! ¡Ese viene ligero, hombre! ¡Bueno, pues, tío! ¡Por lo adelanto que hay! ¡Alejando, no, pues! ¡Alejando, tú! ¿Te has colgado? ¡Te colgó, Quillo! ¡Lo típico! ¿Sí? ¿Cómo va a venir? ¡Alejando! ¡Ella! ¡Está colgado! ¡Me cago, un llamado! ¡Qué por Dios! ¡Está buscando a otro! ¡Ya, Mar Benite! ¡A ver! ¡Vamos a la Mar Benite! ¡A ver si sale, hombre! ¡Porque este no viene! ¡Yo! ¡Este es quién es! ¡Hombre, Alejandro! ¡Qué es! ¡Hombre, Alejandro! ¡Alejando! ¡Hombre, a! ¡Cércate ahí, que te excurses ahí! ¡Pablo en micro ahí! ¡Un aplauso! ¡Pónselo! ¡Cagún tía, Alejandro! ¡Tienes que hacer todo lo posible para estar con nosotros! ¡Ole, ole, ole, ole! ¡Alejando! 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 ¡Ella! ¡Oh, muchas gracias, hombre, Alejandro! ¡Como está por venir! ¡Gracias a ti, por irme a ti! ¡Sí, gracias a mis pueblos, porque cada año se acuerdan de mí en esta fecha! ¡Digo, digo! ¡Que ha venido el tío, que yo! ¡Pues nada! ¡Que lo ha llamado, eh! ¡Pues vamos a sacar el carnaval! ¡Cantéate aquí, que vamos a llamar! ¡Me alegro de verte, pocho! ¡Vamos a llamar a nosotros! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá a nosotros! ¡Para llegar 5 minutos a Borno de Levil! ¡Bues nada, tío! ¡Ya ve! eso es eso es las carreteras de vos no invierte por la última llamada que hago esto con juan no pasaba no pasaba no pasaba no pasaba no pasaba voy a llamar a una de agrupación a ver si se calienta y sale y yo me voy aquí ya disfrazados de algún condición de los perales a los irones y el vidrio este calienta al personal y de la gente y para tú vamos a llamarlo a ver qué pasa vamos a llamar a ver y lo está comunicado y yo qué pasa y qué qué pasa cojones escúchame este año qué pasa hay cargo de carnaval o qué voy yo qué sé a mí me ha cogido corriendo en el carril que yo corriendo en el carril de que o es claro que yo me ha cogido corriendo espérate que quiere tú que quiere que gana carnaval sabe la agrupación tuya que ahí estamos guillo ahí estamos no sabemos lo que vamos a hacer espérate que llama a javi calienta te llama al personal y venga que aquí gana de carnaval está todo más aburrido que todo mira aquí está aquí está yo qué pasa hay que qué pasa quizás qué pasa el carnaval o qué yo qué sé yo le di al venido que yo había sacado el paso doble ya para los tres próximos años pero estáis te están amamonados no dicen nada pero yo que sé no vale no lo tienes que convencer tú porque a mí no me hace caso ni el poso ni el viril o no vale yo que sé no o si yo no no yo yo me faltanza ya conecta ente nada más estamos allí aquí yo pues venga a llama al personal y venga para acá tú quieres que vayamos para allá y te enseñemos el paso doble del año este venga cojones o venga para arriba ya oe ya pues ya me voy yo yo me voy a disfrazar también que no se ve que hasta yo me quedo ahí en tal oe ¿Qué pasa? Ya estamos aquí Venga, hay unas palabritas Venga, hay unas palabritas ¿Qué pasa? Ya estamos aquí Bueno, ¿qué pasa? Ya hemos llegado del carril Está ya recio, ¿eh? Pues no veníamos de hidrogestión Pues no se mueve, imagín No, venimos del carril Ah, vale, vale Del carril de hidrogestión Venga, vale Bueno, vamos a cantarle a ustedes la presentación ¿Vale? Después seguimos con el repertorio Y que viva el carnaval de vos, ¿no? ¡Viva! ¡Viva! Vamos a ver, señores ¿Se escucha bien? Bueno, venga, vamos a empezar a caer un poquito Venga, vamos a calentarnos un poquito Vamos a calentarnos un poquito, ¿eh? Que hace mucho frío Y todo el mundo, ¿eh? ¡Todo el mundo en pie! ¡Ostila! ¡Vamos a calentar! ¡Venga, todo el mundo en pie! 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 ¡Venga, todo el mundo en pie, cojones! ¿Quién le pega todas las semanas corriendo? ¿Va a estar ahora sentado ahí? ¡Venga, todo el mundo en pie! Venga, nos vamos a calentar, nos vamos a preparar la maratón más larga que hemos corrido en la vida, ¿vale? Vamos a correr la maratón del Dios con el Currito a los de Peñe, ¿vale? Venga, la voy calentando. Tú no, Diego, tú ya eres un experto. Venga, vamos a calentar, ¿eh? Venga, todo el mundo, ¿eh? Venga, vámonos, y un, dos, tres, ¡toma, no, va! Recibo de la luz, ¡esto del agua! ¡Sigue siendo una estampa, alcalde cabrona! ¡Mirió, mirió, mirió! Ahí están colados, ¿eh? ¿Están colados o no están colados? Ahí están colados, ¿eh? ¿Por qué le están de verdad? ¡Están colados, eh! Y yo, estoy harto de decirle a ustedes que no se puede decir alcalde cabrón en público. ¿Vale? Venga, vamos a dejarlo de rollo y vamos a empezar a calentar de verdad, ¿eh? Venga, no vamos a calentar de verdad. Vamos a empezar a calentar de verdad. Vamos a calentar esos gemelos. Vamos a calentar esos gemelos que están más cargados que la vez parbolí, ¿eh? Venga, y vamos a tirar esos muslos. ¡Eso muslos! Están menos trabajados con concijales frente a pandemia, ¿eh? Venga, ¡vamos! Y un, dos, tres, mate. Ya os podéis sentar, que ya hemos calentado, ¿eh? Lo malo es que la silla la tenéis fría. Parece esto una misa, ¿ves? Levantarse, sentarse, levantarse. Después de la cuarentena, comiendo manteca junta en pan, mi mujer, me río, está más gordo. Y me dije, maestro, mis muertos, yo tengo que cambiar. Y avise a unos colegas que tenían barriguita también. Y le dije, vamos a correr, que la picha tú ya no te la ves. Y montamos un club vacilón, y pa' la primera reunión, en el cabeza que agotó, vaya bolillón. ¡Cago, tío! Ese era el nombre, aunque ya estuviera corrido, nos sudaba todo en la molla. Íbamos corriendo, siempre sufriendo por los carriles, esquivando la oveja, y los perros que pasear, y evitando todo y todo pase, que le de ese carcar y gravilla, que me partió el tobillo. ¡Oh, cabrón! En mi club somos muy deportivos, pero no de la poluña, sino que corremos juntos como amigos. Resistiendo el polvo, que ya lo sé a Córdoba, cuando van delante nuestro en el camino. Resistiré, subir corriendo al calvario, resistiré, el olor a pinchito, y también, aunque haga cuarenta grados a la sombra, yo correré, yo correré, yo correré, con mis zapatos, aunque paré, cabeceles seriguen un patín, y ya termino, que he quedado a las cinco de la mañana, para correr, la persiana, y seguir durmiendo otra vez. Bueno, voy a llamar... Voy a llamar a mi primo parada, por teléfono. Está comunicando. El teléfono al que llamas está apagado, fuera de cobertura. No. ¿Quiere ir? Primo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, primo? ¿Tú vas a cargo este año? Ofu, está la cosita regular, primo, este año. Sí, ¿no? Sí, con la cosa del COVID no sabemos lo que vamos a hacer este año. Sí, hombre. ¿Por qué? ¿Qué es lo que te pasa? Yo qué sé, yo... Es que estoy aquí en la plaza y... Y aquí hay mucha gente, pero aquí no hay excusa de que haya gente ni nada. ¿Dónde está aquí la gente que nos escucha? ¿Dónde está aquí la gente? Venga, 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 pues te esperamos. Venga, hasta luego. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Venga, venga, venga. Venga, 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 venga. Muy buenas noches tardes. Queremos dar las gracias por haber contado con esta iniciativa de este pregón aquí al Ayuntamiento y al Consejo por hacer este pregón de esta manera, que es algo diferente, creo que os gusta un poquito porque estamos animados y van entrando y saliendo, no como otro pregón que solo es una sola persona y de esta manera hay variedad, ¿vale? Nos vamos a presentar, vamos a cantar con la presentación, espero que os guste y no irse que después vamos a intentar pasar un buen rato con todos ustedes con la serigota, ¿vale? Completa. ¡Ay, que te lo digo! 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 ¡Vamos! ¡Ale, bien! ¡Ay, que te lo digo! 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 vivía en la iglesia y me mudé por pa' la reforma. Al barrio en Castillo yo me cambié, pero todas las noches lo alumbran con led. Me fui pa'l convento, esa es de alabuena, y a las ocho de la mañana suena la sirena. Me cambié al barrio, allí más alejado, y el oro amarilla, toda noche coloca'o. ¡Ay, ay, ay! Proveme también, San Francisco, que tú hay una semana, me das caña a los palos, de noche por la mañana, volé al ayuntamiento pa' probar cómo me iba. Político y funcionario, imagínate tú que buena vida, y si me ves por la calle tú notas tú que no soy vecina. ¡Qué murciélago no soy, qué lo que soy, una figurilla! ¡Qué murciélago no soy, qué lo que soy! ¡Una figurilla! ¡Qué murciélago no soy, qué murciélago no soy, qué bonita mi ciudad, ¡Qué hermosa la alegría cuando llega el carnaval! ¡Qué bonita, qué bonita mi ciudad! Escúchame, Quillo, esto se está animando, ¿eh? Yo creo que deberíamos de llamar... ¿A quién creéis ustedes que podríamos llamar? ¡Al Pedro! ¡Al Pedro Pastrana! ¡Dígame, dígame, dígame, dígame! ¡Estoy en el teléfono, estoy en el teléfono! ¡Pedro, tú eres más rápido que la luz, eh! Escúchame, yo que soy muy cumplido, y yo antes de que me llame ya está el tío ahí. Escúchame, Pedro, estoy en la plaza, Quillo, de verdad, ¿eh? Y esto está animado, ¿eh? ¡Animado, pero animado! ¡Escúchalo, escúchalo! ¡Hola, gente! ¡Hola, gente! ¿Cómo estás? ¡Qué ganas de fiesta! ¡Te ven ganas de fiesta ahí, eh! Escúchame, Pedro, esto es como si fuera un coro. ¿Por qué no te animas, Quillo? ¿Te vienes un ratito aquí con nosotros? Quillo, es que no sé, Quillo, porque ahora mismo hay una parte del cigoto ahí a tomar café, Quillo. Habemos aquí tres, Quillo, y tres no vamos a cantar, ¿no? Quillo, pero no pasa nada, hombre. Tú vente para acá, escúchame, que adquiere bola también te pone café. Dile a esa gente que vengan para acá, hombre, ya, por favor. Quillo, lo voy a intentar, pero no te prometo nada, ¿eh? Venga, Pedro, hombre, no te hagas derrogar, hijo. Es que estas cosas avisan, Quillo. Todo lo hace el ayuntamiento igual, Quillo. Escúchame, Pedro, que esto es así, que no te hace falta nada, que tú coges cuatro trapitos, cuatro coloretes, te vienes para acá, y hacemos un buen rato, vente para acá, que estás ahí en el penalti. Es, Quillo, con lo cumplido que son esta gente, seguro que vienen. Venga, Quillo, vamos para allá. Venga, Quillo, con lo cumplido que viene. Venga, Quillo, con lo cumplido que viene. Quillo, con lo cumplido que viene. Buenas tardes, buenas tardes Hombre, he podido conseguir que vengan los cumplidos estos Hombre, aquí pasó un ratito aquí con ustedes Vamos a cantar la presentación Si os gusta, luego le cantamos a los demás ¿Vale? Pero no ahora, sino luego Luego él después, cuando ya canten los otros Entonces después ya cantamos nosotros ¿Me había entendido? Ahora me voy a contar la presentación de más Pues yo tampoco Digámonos Lagarto, lagarto En los reyes magos Yo soy el que lleva el trato En la fe ya siempre, por votación en mi caseta Yo salgo presidente Cuando juega el bono, no me pierdo ni un partido Y por toda esta cosita, me dicen cumplido Me dicen cumplido Siempre estoy dispuesto a todo aquel que a mí me llame para poderlo ayudar A la noche estando en el sofá Y por toda esta cosita, me llamó Agustín Al llegar los carnavales Al llegar los carnavales En la ruta del caracó de bornos, restaurante El Castillo fue el ganador Yo que estuve de jurado Yo que estuve de jurado Todavía estoy esperando una gratificación Me ofrecí de presentador a la noche carnavalesca Con todo mi altruismo Después me enteré que lo presentaba con el diógeno Y lo dejé a él Que le gusta más el protagonismo Abrieron lista para la vacunación contra el COVID Y fui el primero en vacunarme Y fíjate de los efectos que he tenido Que ya no tengo ni que pelarme Me ha llamado Fernando Linares Para que yo lidere el PP Más tarde el Hugo Palomare Por si su cargo quería coer Pero como yo soy muy cumplido Le he dicho que ya lo estudiaré Y en Dolobito en Andalucía Mejor me meto en la UET ¡Ámelo! Y cantar Aquí estoy un año más Yo no te podré apartar Al llegar los carnavales ¡Ámelo! Y cantar Aquí estoy un año más Yo no te podré apartar Al llegar los carnavales Y a disfrutar Bueno, ahora ya nos hemos presentado Ya, espero que os haya gustado Luego te vamos a seguir cantando Pero ahora he escuchado ahí Que vienen de ahí De las extraterrestres Yo no te digo que han venido, no Yo los voy a llamar, eh Y allá va Yo, ¿me excusas? Hola, hola, buenas ¿Me excusa o no me excusa? ¿Qué pasa? Mira quién es Quillo, ¿qué haces con el teléfono del Yo? El que está en el cuarto baño Ah, vale, vale No de más detalles Te hemos entendido Te hemos entendido No de más detalles Quillo, ¿ustedes podéis venir aquí Y presentarse aquí Aquí, Quillo, ¿qué haces? Que el pueblo está con ganas de fiesta Uh, Quillo, Pedro Si nos vais pillado en medio de la galaxia viajando Pero vamos Si hace falta Yo reúno a esta gente Y en un minuto luz Estamos ahí Toma, ya en un minuto luz Que yo te he aprendido ¿A dónde habéis aprendido usted estas cosas? Esto no me lo oyes en la galaxia Quillo, que no te montáis en un cohete Venga, ¿ustedes venís para acá entonces o no? Venga, ya vamos para allá del tirón Pues venga Venga Pues aquí lo dejamos con ustedes Que vienen en un cohete La comparsito de bono Toma ya ¡Suscríbete! Hola, buenas tardes Bueno, antes de nada Esta va a ser nuestra pequeña colaboración en el pregón Y después ya actuaremos como el resto de agrupaciones ¿Vale? Como han sido las cosas este año Por las dificultades que presentaba Pues de la organización del ayuntamiento Se ha pedido que fuera un pregón colaborativo Como estáis viendo Y nosotros ahora Hace un minuto Porque la verdad que nosotros lo desconocíamos No hemos sumado Pero bueno, hacemos un par de cumples Y después seguimos ¿Vale? Y es una alegría Que bueno Que se arca en Navarra Precisamente lo que La línea de salida Va a ir poquito a poco Yendo a la normalidad ¿Vale? Así que volvés a ver El patio así O la plaza Ver el castillo así Después de dos años La verdad que es una auténtica satisfacción Bueno y como el arcader Que nos ha metido en el lío De salir ahora rápido Sin prepararnos Ya vamos a dedicar Los dos cumples ¿Vale? 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 La preña cadista hizo un pedazo de vento y el Cádiz nos visitó en agradecimiento Negredo y el presidente quedaron muy encantados con esa enorme acogida de todos los pancifelaos tan agradecidos quedaron por nuestro ayuntamiento que a lujo le fabricaron su camiseta no vea que sorpresa con cremallera para que le entrara bien la cabeza ¡Gracias! La otra tarde yo vi al alcalde y me dijo y yo si me vuelvo a entre mi un cumple no sea tan cancino y me habló de la gracia innata y del humor natural que hay en bono y coto de bono no se te vaya a olvidar y reflexionó sobre aquellas murgas y la censura yo flipé con la explicación del doble sentido y me ha convencido porque no vea tú la cabeza que tiene el tío que ahora sale en comparsa chiquilla no es lo que venera nos han quitado a la reina que era la musa de nuestra fiereza no eche ningún tiro porque de machista te cuenta ya quizá ha perdido la gracia, la purpurina y la lentecuela y encima me he dado cuenta que el cumple no ha sido de tu agrado todavía lo hay más malo bueno pues para no alargar más el pregón lo dejamos aquí ahora después cantamos lo que queráis cuando nos toquen nosotros nos toquen los quintos sin premio los quintos y por último a mí me gustaría porque ha sido también un placer ver un montón de amigos disfrazados en las agrupaciones pues a mí me gustaría llamar a todas las agrupaciones a todo aquel que quiera sumarse para cerrar este pregón ¿vale? para que suban así que venir de todo lo que queráis ¿vale? Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Estimado público. Qué maravilloso año. Qué estupendo pregón acabamos de presenciar. Ha sido todo un acierto este tipo de pregón y queremos agradecer al Consejo de Carnaval por tomar esta medida en un año como este, donde queda más que reconocido que el carnaval es del pueblo. Un carnaval humilde que se vive y disfruta en cualquier rincón de bornos. Un carnaval que nos representa a los bornichos y bornichas. Por la alegría, la humildad y la cercanía con la que lo vivimos. Sin más, de nuevo agradecer a estos carnavaleros por haber hecho un pregón mágico e único. Que suba, por favor, el alcalde Hugo Palomares y la concejala de fiesta Isabel Sánchez. Que bonito caminando. Que bonita mi ciudad. 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 Y antes de finalizar, queremos hablar un poquito con Manuel Jiménez, uno de los hijos de Paco el Berraquito, que le ha dado un homenaje póstumo al Consejo del Carnaval. ¿Cómo se habéis sentido? La verdad es que muy agradecido por que un día tan significativo como es la morcilla de Bono, bueno, el pregón, se le haga una mención a mi padre, que fue una persona que vivió el carnaval muy presente en su vida, saliendo en agrupaciones, todos los domingos nos incurcó, como quien dice, a toda la familia a salir y a apoyar el carnaval. Y la verdad es que muy agradecido de que se tenga presente aún estos días. Como tú bien decías, una familia que implica bastante en el carnaval, porque ya tenéis, la nieta también está saliendo ya, ¿no? Sí, la nieta ya con 8 años ya apunta manera, ya sale en su primera agrupación. ¿Estos carnavales, estos carnavales, eh? Estos carnavales, estos carnavales. ¿Y estaré con 8 años ya apuntando manera, no? Claro, con 8 años ya está la niña dando guerra. ¿Y tus manos Paco, carrocero, a tope, no? Sí, una persona que también colabora, que tiene, tiene varias gente. Que le gusta, que le gusta hacer las carrozas y hacerlas bien. Sí, le gusta, todos los años sacan una carroza junto a muchos más carnavaleros y, claro, aportando cada uno su granito de arena para seguir la fiesta, siendo la fiesta más importante del pueblo. Tú eres más de disfraz a la calle, ¿no? Yo soy más de improvisar. Lo que puedo pillar, ¿no? Lo que puedo pillar y salgo y me lo paso bien. Pero vamos, en definitiva el carnaval es, como decía antes, anarquía, salir a la calle, disfrazarse y pasárselo bien, ¿no? Sí, claro, el carnaval es una fiesta del pueblo y es muy sencilla. Nos ponemos cualquier cosa y salimos a la calle y a disfrutar. Nada, un orgullo, me imagino que hayan dado reconocimientos a tu padre. Sí, sí, un orgullo y de verdad que estamos muy agradecidos por ello. Nada, a pasar buen carnaval, Manuel. Gracias. Y nada, pues ya toca despedirnos. Esto solo ha sido el pisto de trazo de salida. El carnaval de Bono, mañana la morcilla, el Día de Andalucía, Juegos Populares para los Niños y la semana que viene, aquí está la Biblia del carnaval. Actividades para todo y para todos, concursos de balcones, de todo. Nos despedimos desde la plaza 1 de mayo y nos vemos en las calles con el carnaval. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!